A las cinco y media de la mañana, Amanda se desperta de la cama. Amanda usa el despertador de teléfono en la mañana. En cuanto ella se desperta, Amanda se cepilla los dientes con el cepillo de dientes y se lava la cara. Después de vestirse, se pone maquillaje con el pintalabios. Entonces ella se arregla el pelo. Antes de ir a la escuela, Amanda come uno donut y bebe zumo de naranja. Después de la escuela, Amanda va a trabajar para colgar la ropa. A veces ella va al coro a cantar. Finalmente, Amanda llega a casa y trabaja en su tarea. A hacer la tarea de matemáticas, quiere rendirse. Una vez más, ella toma se ducha con una esponja y shampoo. Mientras se ducha, Amanda toca música en su teléfono. Por último, ella se acuesta en su cama. Después se prepara para la mañana siguiente. ¡Suscríbete al canal!